De Izquierda Unida vamos a continuar la batería de iniciativas que desde el primer día hemos puesto en marcha para instar al Gobierno a regularizar la situación, a facilitar el cumplimiento de los derechos humanos y desde luego a acabar con esta política que nosotros creemos que es desastrosa, no solo porque significa en última instancia la vulneración de derechos humanos, sino también porque desde luego es un ataque a la mera condición de personas. Creo que es importante entender que lo que se está cometiendo en este caso son delitos, a nuestro juicio desde luego delitos cometidos por el Gobierno del Partido Popular, no solo por irregularidades en el procedimiento, interpretaciones flexibles de la normativa existente, sino por el hecho manifiesto ya que todo el mundo puede comprender de que hay ahora mismo menores de edad que siguen estando allí en una cárcel y que están compartiendo recinto, insisto, en una cárcel con personas que son mayores de edad. Esto vulnera absolutamente cualquier normativa relativa, ya no solo a los refugiados, sino incluso a la normativa normal penitenciaria y esto está sucediendo en este momento. Ya no solo porque incluso se haya puesto de manifiesto que había 11 menores que han pasado ya a libertad, por cierto, gracias a las denuncias de los colectivos sociales y los movimientos sociales que lo han y lo hemos ido denunciando desde el primer minuto, sino que en este mismo momento todavía esa situación absolutamente irregular está sucediendo en este momento.